De la segunda carta del apóstol San Juan. Hermanos, me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, con lo que han escuchado desde el principio. Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan, pues, atención, para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Dichoso el que con vida intachable, camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres. Hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres.